El patriarca Caldeo Luis Sacco escribió al secretario general de la ONU Ban Ki-moon para pedirle la ayuda y la protección de las Naciones Unidas. En el texto publicado en la web de Radio Vaticana agradece al Consejo de Seguridad la declaración de condena emitida contra el ISIS. El patriarca Caldeo aseguró que los cristianos iraquíes sufren una violencia desproporcionada. También se refirió a la persecución de estas comunidades como una limpieza étnica. Sin embargo, el patriarca Sacco dice que una resolución no es suficiente. Pide a la ONU presionar al gobierno iraquí para proteger a todas las minorías y acelerar la distribución de la ayuda urgente. Dada la situación actual, cree que es un proceso que podría tardar más de un año. La carta termina con una petición a la ONU para que encuentre la forma de proteger y preservar nuestro patrimonio, saqueado e encendiado por los militantes. Publicó junto a la carta una declaración en nombre de todos los arzobispos de Mosul de todas las denominaciones cristianas. En ella, los prelados apoyan la petición del patriarca para una mayor protección por parte del gobierno. Pero los líderes cristianos en Mosul también piden una indemnización por las propiedades dañadas como las iglesias y monasterios. También pidieron a los iraquís y al mundo presionar a los militantes para detener la destrucción de lugares de culto.